... ...buenos días, has sido seleccionado para una prueba que no puedes rechazar... ...muchas gracias. Comienza la prueba. Tiene un tacto muy suave. Huele a huerta, esto está duro, ¿eh? Huele a tomate. Final de la prueba. Es un tomate que me llama la atención ese color. El sabor ha sido lo mejor sin duda. Si me tengo que quedar con algo, me quedo con el sabor. Es que lo recomendaría, porque es que, ya te digo, están espectaculares. Tienes ganas de probarlo al verlo. Esto sí que es un tomate, tomate. Tomate Rebel. Bienvenidos a la revolución del tomate. El asurcado de sabor y larga vida exclusivo de Casi.